Pues ahí comenzamos a tener una relación, primero éramos compañeros, pero rápidamente pasamos a ser novios y desde entonces siempre ha sido la verdad que una bendición. Yo me siento afortunada de tener un esposo que ha sido siempre un gran hombre, un gran padre, un gran esposo y sé que ahora hace una enorme labor por nuestro país. ¿Cómo se dio la conexión entre ustedes? Éramos compañeros, ambos somos abogados de profesión, éramos compañeros y él siempre cuenta que yo era buena alumna, dice que tenía buenas notas, entonces tomaba buenas notas en los cuadernos, entonces por ahí comenzamos a estudiar juntos, a compartir tiempo juntos y luego después de un tiempo pues ya formalizamos nuestra relación y nos casamos. Nos casamos bien jóvenes, él tenía 21 años y yo tenía 20 años cuando nos casamos, pero gracias a Dios la juventud más bien ha sido una fortaleza para poder alcanzar las metas que nos hemos ido proponiendo y que Dios nos ha permitido alcanzar. ¿Qué le hizo entusiasmarse con él ya como enamorado? Mire Juan Orlando desde que yo lo conocí siempre ha sido un hombre muy serio. En aquel tiempo por ejemplo estaba corriendo como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y ganó. Entonces siempre fue un joven pero al mismo tiempo una persona con mucha seriedad, con mucho, con una visión clara pues de lo que quería. Y eso me gustó en él, su carácter, sus fortalezas y bueno, obviamente físicamente también, ¿verdad? Y no, gracias a Dios ha sido una relación muy bonita la que hemos tenido. Gracias por ver el video.